¡Ja, ja! ¡Fools! Fallasteis, ¿eh? ¿Creíais que? Claro, mucha gente dijo Eh, Yoda, ¿y si pruebas a entrar por la izquierda? Aunque sea simplemente Eh... Poniendo la imagen al revés Entonces, muchos estaréis diciendo Macho, se ha invertido Bueno, he dicho izquierda, pero La que entraba por la estápera legal Claro, muchos habrán visto la imagen La imagen revertida Y habrán dicho, ¡Oh! Va a entrar por el lado contrario porque ha revertido ¡Pues no! Por el de siempre ¡Hala! Juked Prankek, bro No se ha visto una mierda Bueno, si tú quieres ser un experto Y exitoso jugador de cartón digital Como inevitablemente soy yo, ¿vale? Así que empieza directamente Uno de los consejos Más importantes La clave, ¿vale? La clave de los consejos importantes está En que no hay que subir mazos ¿Vale? No hay que subir mazos Del tirón O sea Hay que saber Cuando subir los mazos Y este es el ejemplo del mazo de hoy En el que, por ejemplo ¿Sabes? Dije que lo iba a subir Desde que salió la nueva expansión Pero al final se fue retrasando Y se fue retrasando Y ahora que están los duelos especiales Tengo una excusa perfecta Para subirlo ¿Ves? Y es que ahí está la clave Ahí está la clave De lo que viene siendo La panoja La panoja de cartón Bueno, antes de explicar el mazo Seguramente me estéis escuchando De forma muy distinta En el vídeo de hoy También quizás Mejor o peor No tengo ni puta idea Pero si me seguís en Twitter Donde normalmente Ragueo fuertemente Sobre las cosas Que me sacan de puto quicio Pues Muy recomendable O sea Tú cuando dices ¿Por qué deberías seguir A yo en Twitter? Tú si escuchas Ragueo fuerte O sea Son palabras que hay que seguir Es del tirón O sea Es automático Así es como funciona Este universo ¿No? El universo 11 Luego ya es de otra forma He estado teniendo Un montón de problemas De audio En los vídeos Desincronizando las imágenes Hasta 20 segundazos Que tú dices Mira Si son dos Pues vale Coges y lo aceleras un poco Y hasta pega un poco el cante Dependiendo de la zona Pero 20 y pico segundos Eso ya es imposible Solo puedes coger Y cuadrarlo manualmente Y claro Eso es muy bonito Pero cuando lo haces Con 500 millones de duelos Pues no es tan bonito Entonces yo he probado de todo He actualizado los drivers de audio Que eso no era Porque yo los llevo Todo eso actualizado al día He reinstalado el programa De grabación otra vez Y seguía pasando una vez más Y literalmente Ya solo estaba pensando Que podían ser por culpa De los puertos USB O puede ser que sea Por los malditos cascos Que he estado utilizando hasta ahora Que es que literalmente Solo dan problemas Esa es su única función Entonces voy a utilizar Uno de los cascos Que me regalaron Para la promoción esta Que hice la última vez Que como podéis ver Está vamos Súper Ni siquiera le voy a quitar El plastiquito este Porque aparte de que Me da toda la vez ¿Para qué? Si no se ve ¿Sabes para qué? Para que parezca un Un joder Es que Con la mierda esta Parece que tengo una corona Literal ¿No será aquí el dios del duelo? Pues puede ser Puede ser Ya como sea Audio distinto Esperemos que no pase nada Hoy vamos a jugar Un mazo de Red Ice Ensaladilla máxima ¿Vale? Porque esto ya no es ensalada Esto es ensaladilla Esto ya no es lechuga Es huevo Entonces hay que tener cuidado Ensaladilla máxima Con la garra de germos Que es una combinación Que quería probar Desde hace un montón ¿Tú sabes que ves estas cartas? Las típicas cartas Que tú las ves Y dices Vale definitivamente Esta mierda Lo han sacado del anime Porque mira las plazas O sea tú lo ves Y sabes Y se nota un huevo A ver Estrategia estándar normal Pues obviamente La estrategia estándar normal Es utilizar La Red Ice Fusion Para invocar al Red Ice Slash Que es el mazo Vamos lo principal Del mazo de redes Que todos conocemos Utilizar el dragón negro De ojo rojo Del anime Para que cuando la gente Lo vea en un vídeo De aquí a un año Pregunte de donde lo he sacado Y no le pueda responder Porque literalmente No se puede conseguir Eso es parte del plan también Alta nivel de importancia Y luego pues claro Llevas ahí unos guerreros He metido muy poco guerreros Todo se ha dicho He metido a saltante de y de Y tal Creo que de hecho Quizás Quizás Debería meter Un poco Un poco más de guerreros ¿No? Porque aquí no No hay chicha Vale metemos un guerrero más Luego He metido unos cuantos Bueno perdón Que se me va la plapa La estrategia principal es esa Llevas perspicacias Para tirar tus guerreros O lo que sea Y tienes también El spirit Para buscarlo En caso de que quieras Hacer combos Y si no Pues también El regreso Vale Todo está ahí normal Pero tú ves toda esta basura Y dices Madre Bazuca El futuro ya está aquí Claro La garra de germos Te permitirá Usar los materiales Usar los materiales Desde tu mano O campo Y claro Y claro Por eso He metido Unos cuantos Dragones extra Que a lo mejor Algunos podrían considerarse Yo he metido de todo O sea la máxima ensaladilla rusa He metido Wyvern He metido La huntrap He metido El bebé Dragón de horror Lo he metido A tomar por culo Todos son dragones Entonces todos servirán Para hacer la fusión Que queremos hacer ¿Y cuál es la fusión Que queremos hacer? La espada del dragón Esta La towaito chachi Que esa es la idea principal ¿Vale? Como sabéis Bueno Si no pues os lo digo yo Que tampoco pasa nada Todas las cartas Que creas con germos Son monstruos de fusión Que se pueden equipar Y claro El Red Ice Slash Funciona de puta madre Con las cartas Que se pueden equipar Y claro Los monstruos de equipar Pues le van muy bien Al Red Ice Slash A ver La idea principal Es utilizar sobre todo La fusión De la guerra de germos Que se hace con un tipo dragón Porque Básicamente Los guerreros Los utilizaremos Para la fusión Del Red Ice Slash Normal y corriente Pero también Hay otras 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 alternativas He metido una fusión Que se hace con guerreros Esta fusión específica Nos permite perforar Y hacer segundos de ataques También hay otra Que te protege de efectos En la Battle Face Entonces Un poco lo que veáis Yo solo sé que me tengo que gastar Casi 2000 gemillas Para hacerme el mago Que es barato Si Pero ya Ya le he tenido que tirar Una expansión que no quería ¿Sabes? Y como estamos En los duelos igualados Bueno No son los duelos igualados Son los duelos especiales Estos Que te usan Las reglas específicas Estas Pues vamos a usar A Joey Wheeler Que además lo tengo ahí Fichado como para saber Que demonios había que hacer Y aquí tienes El esteto anime Y mostramos uno De los mazos Entonces Pues sí Aprovechando un poco Que está este evento Vamos a probar un poco Este mazo Y a comentar Unas cuantas cosas No mucho más Juegación No le he dado bien Juegación A ver Me ha puesto en bronce Y mi verdadero corazón De bronce Me decía No Hombre Me ha puesto en bronce Pero vamos Que me ha puesto Que me ha puesto Que me ha puesto En bronce Por estar en platino Entonces yo supondré Que la mayoría de peña Que está en este Muy bien Hermanos Tú dices Dios Joder Qué carta Muy bueno todo Está increíble Pues nada Vamos a usar el Wyvern Porque vamos a necesitar Revivir unas cuantas cosillas Porque al fin y al cabo La refractiva de la hostia O sea La refractiva de la hostia Ahí es donde demuestras Ahí el poder Es como diciendo Madre mía Será un Japo De estos tolocos De los que tienen Todo al máximo refractivo No lo sé No lo he mirado muy bien No lo sé Y luego solo tienes una Y por pura suerte Sabes Pero eso ellos No lo saben Madre mía Era Japo No lo he mirado No lo he mirado Cuando empezó el duelo No sé qué Pues lo que estoy diciendo Me ha puesto en los bronces Pero vamos Que me ha dejado aquí Por estar en platino Entonces supondré Que aquí está la peña Que está en platino No lo sé muy bien tampoco Si os digo la verdad No sé A qué demonios Me estoy enfrentando A Blue Eyes Por lo que veo Entonces Simbolito de mano De ok Oh No Es verdad No puede ser Blue Eyes Porque es arcana Ah Increíble And amazing Eh ¿Cómo diría? Villager of Minecraft Sound No Sound of Minecraft Villager ¿Vale? Hombre Si tiene un mil cuchillos Me jode Ya me jodería Jugando Red Ace Slash Dragon Que la maldita magia Que seleccione Tenga que justo también Tenerla cuando no tengo Nada equipado Tío Una garra de germos No Si es que la La tiene Claro que la tiene Porque tiene la Maldita One Vale Una garra de germos Fuera bromas Estaría como Perfectísima Ahora mismo Como Mira que el micro Es pequeño Está lejos Está ahí De hecho No sé si De Creo Debería Apartar los pelos No vaya a ser Que a lo mejor Les estén golpeando No digo No lo sé La verdad No sé Cómo Confuncionar El tema Del pelo Con eso Si No Pero en serio Una garra de germos Ahora estaría Perfecto Para librarte De la mierda Que tienes en la mano Básicamente Si tampoco Bueno Pues un spirit También vale Ay No No quería Atacar Claro Como llevo Tanto tiempo Sin jugar Vamos a hacer Recapitulación Esto está Para No El efecto Del wyverno Porque total Luego lo vamos a usar Vamos a hacer Recapitulación Claro Como me he puesto A hacer directos Madre mía Yo a dos vídeos Dos directos seguidos No será Ay dios Que me estás contando Lo gracioso está En que puede ser Que le mate A base De la espada China Amazones Si si Tu te ríes Pero el que se ríe Con la espada China Amazones Soy yo Hacía mucho Que no teníamos Un momento Me jaga No, no, no Venga Mata 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 El bicho Uy No Espérate Ahí tenemos Un problema Ahí tenemos Un problema Porque entonces El breaker Destruye A mi A mi Carta X Bueno Voy a destruir Eso Vamos a negarlo Y ya está Porque total Al menos Se destruiría Y demás Y si Y si me Ataca Pues en el Siguiente Turno Me Restampo Y así Ganamos Vale El dar El dar Paradín No 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 Gracias Ves Ahí ya No hace Gracia Por el tema Ese de que Te destruye Todos los Monstruos Dragón Y te Jodes Pues si Ahí no Hay Mucha Gracia Lo triste También Está En que Creo Creo Sin temor A equivocarme Mucho Que no puedo Estamparme Porque perdería Con los Damages Si a Cuantos niveles De damages Estamos hablando Muchos Muchos niveles De damages No suficientes Damages No Bueno Al menos Miremos la parte Buena Me ha hecho Quedar De puta madre Mi vídeo Del Dimaius Joder Solo 100 puntillos Si hubiese ganado Bueno Al menos cuenta Para los sellos Que nunca los completo Normalmente Desde el Gen Desde el Gen Knight FTK Otra vez A que va a ser El mismo Tonto Desde el Gen Knight FTK Que no Subía ningún Mazo Claro Pues se me Olvida ya Cómo funciona Esto Muy mal Bueno Al menos Ahora nuestra Mano No es Cuantiosas Cantidades De heces Cosa que se Agradece Un poco Y vamos De turno Segundo Que también Se agradece Con este Mazo La cosa Está En que yo Quiero la Garra de Germos ¿Ves? Este Briqueo Malísimo Se agarra Se agarra Se agarra Con la Garra del Brother No Se arregla Con la Garra de Germos Quizás Tenía que haber Metido Tres copias De Garra de Germos Pero Pero Ya le había Tirado Dos mil Gemas Y había Dicho Uff 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 Sonido De señor De Roblox ¿Vale? Que es que Hay que diferenciar ¿Sabéis como Antiguamente Damages? Damages Como Antiguamente La gente Confundía La canción De Superman Con otra Que no me acuerdo Cual era Creo que Era la de Indiana Jones No me hagan Mucho caso ¿Vale? Que eran Muy similares Y la gente Las confundía Pues Esto Un poco Igual Y vosotros Diréis ¿Qué es esto? Pues no me acuerdo Exactamente Que estaba contando Ah Si El sonido De U De Steve De Minecraft Y el sonido U Del Roblox Son muy parecidos Pero Hay que saber Diferenciarlo ¿Sabéis? Es muy importante Yo que sé Yo solo intento Responder Mierda Mientras Suena la puta Música De Arcana Porque no veas Que depresión Me pilla Por cierto Tacón mágico De cartas Tienes aquí Alguna copia De Red Ice No lo sé Tenemos Blue Ice Tenemos Valkirion Que no lo utilicé Cuando las estás Es por ahí Curivo Porque muy bien Y Jerry Vinceman Unos cuantos Maguetes Oscuretes Pero no hay Roblox No Roblox no Eh No hay Red Ice Y normal Porque al final El soporte de Red Ice Me ha hecho mucha gracia Porque literalmente Es como que no ayuda Para nada Pero bueno Germos No No Germos También es verdad ¿Para qué Germos? Si no Si no lo voy a usar Venga va A ver Si me como Otra parece Y me muero Agárralo bien Brother Agárralo bien Brother Por cierto Totunia no está muerto Al final Lo desinstalé Voy a probar Con los cascos Pero que no me la juego No la voy a activar ¿Vale? Así que tranquilos Que no está muerto Venga va Vamos a por nuestro Tercer arcano El portador oscuro Callín Joder tío Ese es un hombre entero Tío Ese es un hombre entero Un mosquito Yo que tú Mientras miraba Yo que tú Me piraba Estás interrumpiendo El cartón digital Eh Imagínate Increíble Que tú eres así Eh No sé Vas a Ahora que es el verano Y hace mucho calor Que en Latinoamérica Es exactamente arriba Y en La mayoría de mi audiencia Es de Latinoamérica Pero bueno Supongamos que hace un calor Que flipas ¿Vale? Y te vas a comprar Un helado Macho Y solo por las jajas Tú dices Le preguntas El nombre al heladero ¿Sabes? Y dices Madre mía Yo soy el heladero Heladeante dulce Paco No sé Pues un poco igual O sea El portador oscuro Callín Kelser A lo mejor es porque Después tienen pensado Ponerle su nombre normal En plan Callín Kelser Que usa el mismo mazo Pero tampoco os crees que Bueno Nos jugaba En plan Guau Me quiero suicidar Literal Toeji En plan Uy Que se cae Oh dios Yusei Es que vivimos en el futuro Y por alguna razón Que te juro Que por mucho que intente No lo puedo comprender Y es que Hay uno este Yusei Hay uno este ¿Por qué hay uno este En el Japón De hace 100.000 millones de años? No lo sé No lo sé Pero lo hay Y Vamos a tirar eso Porque Y tú dirás ¿Por qué tiras eso? En vez de tirar El 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 Cráneo convocado Que es el que deberías tirar Porque así es como funciona Y yo responderé Porque soy imbécil Es una buena contestación ¿Verdad? A ver Entonces está ahí en el oeste En plan Yusei Estoy hasta los huevos Yo Quiero Tenía que haber La garra De Germus A ver No podemos hacerla ya Pero bueno Pues nada Hacemos nuestra jugada Normal y corriente Entonces Estaban ahí en el oeste Y dice Yusei No La vida Asquito Ya está Luego la vida De asquito Pero cuando aparecen Unos enanos En plan Hola señor Que juega Duelámenes Somos monos Y otra Pues sí O puede salvar Pero bueno Que eso da igual Y jugaba exactamente El mismo duelo Pero en plan Joey Wheeler En plan Cuando Joey Era en plan Soy tonto Y no sé jugar Voy a probar con la suerte Kalines en plan Soy tonto Me la juego a la suerte Y ya está Y siempre le salía bien Es como en plan Buah Mira chaval Si tiro un dado De seis caras Y saco algo Que no sea siete Muero Y sacaba siete Y tú dices ¿Cómo saca siete? No lo sé Creando una flipada Que era en plan Que era una buena condición Que era que cuando Mis puntos bajan a cero Como ya estoy muerto Por dentro Tienes que matar A este Infernico Porque como ya estoy muerto Nah Y cosas así Unas cosas que Era muy rara Luego se fue a satélite Siendo feliz O se quedó en el oeste Ni idea Tampoco me acuerdo Mucho exactamente Sea como fuere Cuando Yusei estaba echando duelillos Cod Crow Jack Y aquí cuero apretado ¿Vale? En la moto No estaba ahí De todas formas Entonces tampoco Se muy bien Este es el mazo Que estaban jugando Bien ready Un tío que dijo Mira pues He hecho un mazo De archimonio Que no es Archimonio Que es Infernity Por los Jajillas Y Y he llegado a Cod Con él Y todos ahí en plan No está mal Pero vamos Que en realidad Yo lo único que estoy viendo Es que tiene el campo Completamente vacío Y no Y no Pero bueno Vale Bueno al menos Podemos mostrar Una fusión de la garra Dos fusiones de la garra De germos Leñe Esta puede ser La máxima equipación Equipeante Vamos a invocar El cañón Roqueto Boom Madre mía Equípate Compañero Y Niégalo No No puedo usar su efecto Ya pero bueno Puedo revivir al otro Redice Y bueno Pues ahora nuestro dragón Hace daño perforante Y ataca dos veces Y ya Esa es un poco la gracia La gracia estaría también En que como las fusiones Las destruye Las puedes invocar Podría revivir también Las fusiones Entonces pues mira Haces un buen uso De los dragones Legenda Hace un millón de años Del poder de Loricalcos Bueno El poder de Loricalcos Boom 6 Ya salió No es un 6 Es un 2 Es el mismo pavo de antes Pues no lo sé ya El caso Te imaginas ahí Bueno héroes Salvar el mundo Tomad estas cartas Para salvar el mundo Son los héroes De hace un montón de años Convertidos en dragones Tenéis que liberarlos No sé qué Y el otro mira la carta Y se pone Sí, 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 sí Pero qué implicaciones Tiene esto Con el meta actual Y la otra Ya nos ha tocado Uno de esos Los especialitos Y en realidad Fuck Porque se me había olvidado Que la fusión De los dragones Es como No es como La Neos Fusion Entonces Bien Nice Pero bueno Como esto tiene ojos rojos Si no la destruyes Lo podemos revivir Con esta trampa Con lo que Éxito Con ese No lo sé Ahí tienes esa cuchilla Que es un 2400 Que no sirve para Pero bueno Otro mazo De intento de inférnico Todo el mundo Lo está probando Todo el mundo Está intentando Y no solo eso Sino que está intentando Hacer inférnicos Con Kakaapu Y Kakaapu No pegan inférnicos Pero bueno Da igual Mira ahí tiene la carta de campo La pone sed No vaya a ser que se pete O algo No lo sé La he visto jugar Algo que sí que ya es más Más lógico Y que tiene así ya Vale Tiene sentido Oye Esta es cortada Cuando es invocada especial O cuando es invocada Vale Voy a decir A ver Cuando es invocada especial O cuando es invocada por fusión Vale Es invocada especial Entonces si la podemos revivir No es Pues me tenía que haber guardado La garra de germos Para este turno Pero no pasa ni media ¿Qué va a pasar? Que la hemos cagado No pasa ni media Lo gracioso es que puedes hacer La garra de germos Con la fusión De la garra de germos Eso sería un nuevo Next level Germaciación No pero Sí que he visto Ya Fuera bromas Algunos mazos Algunos mazos de Capacapum Que no todos sabemos Que no soy de así Pero me da igual Con el tema de De Esto es solo para cambiar La fersa Del mausoleo del emperador ¿Vale? Ahí ya sí que no hay bromas Claro O O tengo que mirar una cosa también Nanda con Ok A ver Bounty Mortal Puede ser Tampoco os creéis Que he estado muy pendiente Del duelo Olimpos Últimamente Increíble Puede ser que el Capacum Requiera dos tributos Sí o sí No Vale Entonces la gente Que hacía los mazos No es estúpida El estúpido soy yo Con Dark World Lo he visto también Algunas veían antes Que lo he visto con Dark World Pero bueno Como todos sabemos Cada mazo de Dark World Que surge O sea En plan Konami saca Otro soporte de Dark World Y vamos Google hace una encuesta Diciendo ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué tanta gente Está interesada en vender órganos En el mercado negro Últimamente? ¿Sabes? Pues eso Esa es la descripción De todos los mazos De Dark World Pero bueno También es una alternativa Alguna gente Sí a veces pasa Que simplemente te quedas Con las cartas Y las tienes Las cartas están ahí ¿Cómo he conseguido esto? Ni idea Yo tengo tres tratos Del mundo oscuro ¿De dónde han salido? Ni idea Ahí están Es lo único que sé A ver Una salida Con el Dark Magician Mr. Yugi-san Puede parecer interesante Sí casi Eh No Ya que He Jodido La posibilidad De De usar La 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 garra de Germus En el duelo anterior Yo creo que es una buena idea Intentar Hacerlo lo mejor posible Tenemos Tanto la fusión De No El del anime Obvio Tenemos tanto La fusión del anime Joder Se me da la flapa Te lo juro Tanto la fusión Del guerrero Como La fusión De Eh Del dragón ¿Cuál de las dos Nos interesaría? Hmm Lo veremos En el siguiente capítulo De Yo hay sus cartones Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Escape, ya que es por el total Porque hay que gesticular, ¿sabes? Y ya pues con la otra mano, con el escape Para, en plan, encadeno esta mierda o lo que sea O no, o lo encadeno ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Ah, el mago oscuro El mago oscuro jodedor El cual Me va a regar mi Sin embargo Puede que tu mago silencioso Sea inmune a magia Sin embargo, ¿quién ha dicho Que mi magia te afecte? Bueno, vale, vamos a hacerlo así en plan anime ¿Pero quién ha dicho Que mi magia afecte a tu monstruo? ¡Nani! Bueno, esto Lo podríamos haber usado para baitearle el efecto Y luego usar la garra normal y corriente Pero por conveniencia del Dramatismo, vale Vamos a hacerlo así Porque Sounds cool ¿Sabes? Entonces ahí estaría ¡Bum! Hola, buenos días ¿A quién equipo para destruir el culo? ¿A este? Venga Buenos días Equipación 5500 Esto lo vamos a usar A ver Dudo que no vayamos a ganar con este ataque Pero por si acaso ¿Sabes? Yo que sé Pues ahí tienes el potencial Bueno, y porque más dragones O sea, aquí hay una capacidad de dragonil que no es normal Estamos hablando de muchos damajes, eh Ni tan mal Ni tan mal Aparte, la forma en la que hemos esquivado ese efecto Es en plan ¡Fuu! Por debajo Ha estado guay Bueno, lo que estaba diciendo ahora de verdad Verdad Que no termino de hablar nunca, macho Están los duelos especialillos, ¿no? Y a lo mejor alguna gente está interesada No lo sé También es verdad Esto ya os lo digo muy sinceramente A mí me parecen estos De los peores eventos que hay del juego Porque es ranked A ver, a quien le guste ranked Mis dieces Correcto Vale Pero a mí no me gusta jugar ranked en exceso En plan, vale Pues dos o tres partidas al día Puedo jugar Tampoco pasa nada O si te lo tomas como este señor De lo que te lo tomas bien En plan Vamos a jugar Uff Pues eso me jode bastante en realidad ¿Qué cojones? Vamos a jugar mi mazo favorito Que sea Morfotrónicos O lo que sea Madre mía Me quedé con unas ganas de jugar Morfotrónicos, tío Siempre, siempre me quedé con ganas De jugar más Morfotrónicos En realidad A la hora de la verdad Podemos utilizar cualquier sinergia total Al fin y al cabo Y así podremos revivir Más mierda En las estas y demás Ok Máxima Equipación Boom Traphole Como el puto dios No, vale Pues efecto ¿Ves? Lo que decía Te puedo usar la garra de germos Para quitarte la basura del veriqueo Además No sé si esto yo lo he comentado Que siempre, siempre, siempre Me salen malditos Redais a mí Cuando juego redais Siempre me tocan redais De manos iniciales, tío Pero que siempre además Macho Entonces La garra de germos Perfecto Para si eres de esa gente Que sabes que tiene Muchísima mala suerte Con lo que sea No me frenes En la magia Oye, el acuerdo del rey Ok Mola ¿Ves? Una combinación de damajes Igual Entonces Está bastante bien Lo gracioso ¿Sabes lo que está bien? Que si agrego un dragón No me va a servir para nada Pero bueno Vamos a revivir al redais Normal y corriente De toda la vida El sabor a piña ¿Sabes? He dicho piña Pero en realidad No sé ni por qué he dicho piña Pero bueno Asaltante deide Correcto Boom Puedes equipárselo a lo que sea Y eso es bonito en realidad Y una vez más No estaba diciendo Una vez más No lo he dicho Joder Ahora que están Los duelos especiales A pesar de que a mí No me termina de molar Estoy seguro De que a alguna gente Le interesa O no Pero al fin y al cabo Es un evento repetido Entonces Os quería preguntar ¿Vosotros estáis interesados De verdad en este evento? Para Por ejemplo Para que yo hiciera una guía En plan A ver Sabéis que a mí me gusta Mostrar los mazos Y sus cosas Y tal Pero bueno Hice mucho tiempo Que no hacía una guía Sería lo típico Pues mostrar los mazos Y demás Con duelos no Obvio Porque no se puede A lo mejor con Repeticiones O lo que sea Como llevaría mucho tiempo Quería saber Si estaríais interesados En eso Y demás Si de verdad Os interesa Como para Pero al fin y al cabo Ya creo que os podéis hacer Una ligera idea Entre comillas Enreda y de hoy El Neos Para el Jaden Blue Vice Para Caiba Mago Oscuro Para Arcana Y ese tipo de cosillas Pero siempre Hay algunas estrategias Rogue por ahí Entonces no sé Si estaría la gente Suficientemente interesada Como para que haga Algo de eso O haga otra cosa Ya no lo sé muy bien Todavía tengo mazos Pendientes por aquí Mola un montón Porque yo no tengo apuntes O sea A veces tengo capturas De los mazos Que les hago con el Death Builder ¿Sabes? Si ya con eso Sería un poco la idea Pero hay mazos En los que literalmente Solo es una Esta Tengo por ahí Algunos mazos Combos Con una carta Del sello De Orcalcus Que nadie sabe Tengo por ahí Algunas cosas Que tienen Azúcar por ahí Pero bueno Eso ya Como siempre Lo que vea un poco La gente Yo quería preguntaros eso Si estabais Lo Let's go Remove al easy peasy Que ha cambiado El post ¿A qué es esto? Está pensando Que acá Tira el cambiador A de No sé No se llama Si no tiene más nombre El cambiador A de Que ha puesto El cambiador A de A ver si me va a hacer El tega con el 400 Y tal Pero bueno Ha tirado Esto Que tampoco Se Oh Oh Literal Oh Ah Maldito No Verso Que por cierto Se vio un montón De cosas Creo que De las cartas Que vaya Jaden Yubel Están las cartas De H E R Yo Vale De Flash Hero Que es de letrea En héroe Por cierto Si estuviera en castellano Sería más putada Porque habría que meterse Varias copias De Pero bueno Y pues tipo Cezo Vamos a ganar Por la maldita 2.500 De gratis It's not fucking Yeah ¿Puedo aguantar Un turno más? Pues no lo sé Vamos a verlo Fusion Fuck Por cierto Neos Fusion No tiene Soporte A Neos Normal Ya no lo sé Mira que lleva tiempo Esta carta De vergüenza Y uno más monstruos Héroes De fusión De fusión Bueno en realidad Lleva con valor Bien Una garra de germos Me vendría de puta madre Fuera bromas O una folimerización Claro Vale Tenemos la garra de germos Aquí Pero tampoco te creas Que sé muy bien Que hacer con ella Fusionar Con demonios Vamos a tener que usar El Red Ice Retro Dragon Con la garra de germos ¿Seri? 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 Es la única alternativa Aquí con la garra de germos Cualquiera se puede volver Un puishotocho Espérate Lo puedo sacrificar Para perder Literal Eso es lo que Dice el efecto Más o menos Esto es un poco triste Triste tirando a Sad ¿Qué cojones? Pero bueno Vale Tiene por ahí Una carta todo el rato Que no sé qué Si me está poniendo Muy nervioso A ver Uso una handtrap Para proteger a mi handtrap Sería la leche ¿Qué tiene por ahí? ¿Qué lo estoy usando Todo el rato? Escudo de la intriga Me intriga ¿Qué hace? No, si ya sé qué hace Pero bueno Aunque me lo voy a repasar Porque nunca se sabe Una vez por turno Puede estar No puede ser destruido En batalla Oh mierda ¿Se viene la muerte Ante la fusión de contacto De Neos Bulbo? No se veían estas cosas Desde Joder Fuera broma Pues a lo mejor Sé que pierdo Pero Los chistes Hasta el final Y yo veo GX Wikipedia No se veían estas cosas Desde 2004 A 2008 Me la tengo que leer Porque no sé qué hace A ver Ay dios ¿Pero qué es esa cosa? No Muy mal No, no, no That's not legal Si he perdido Por la maldita fusión De Neos Bulbo Pues ahí tenemos el mazo Quería mostrarlo Desde hace bastante La garra de germos Estaba pensando Si pillarme tres copias A base de tirarme cartas Y cartas y tal Pero al fin he pensado Que creo que con dos Es más que suficiente Porque al fin y al cabo Es una técnica Una carta técnica No Una carta que mucha gente Se pone Y otra gente no se pone Pero sí que mínimo Yo fuera broma Sí que recomendaría Si juegas un mazo de Reddice Meterte al menos una copia O dos de la garra de germos Siempre Porque además De Por ejemplo Te permite un montón de cosas guays En plan Librate de toda tu mierda de mano Que seguramente tengas Y que no vayas a utilizar En todo el duelo Pero bueno Eso es un plus Puedes hacer OTK Gracias a los dos ataques Si te sales De turno uno Y vas de turno dos Para Bueno sería el turno tres Pero bueno Tu turno dos Porque el tema ese De la polinización Es un poco Meh Pero bueno También Es una alternativa Y también otra cosa Que es bastante importante Y es que yo veo Que le haría falta Bastante al mazo de Reddice Y es que te permite Suplantar esa Maldita barrera Que tienen los Reddice De que sí Que son inmortales A la selección Y que tienen muchos damajes Pero al fin y al cabo Si le sacas un monstruo Con más damajes Que sus propios damajes Como puede ser El My Silent Magician Como hemos visto antes A veces es que No pueden Pueden usar algunas alternativas Como puede ser El cráneo convocado Fuck it Y algunas de tonterías Como los D&D O las amazones Para infligir daño Pero sí que es verdad Que he notado un montón También se usa El reino de amazones Que le cuesta un montón Al mazo Pasar esa barrera De que solo soy un puto Beastie Que pega y ya está Y no mucho más Una alternativa Recordar La parte importante De que si os interesa Que haga algún vídeo O más Sobre los duelos especiales Explicándolos un poco De ver que tal Si os digo la verdad Tampoco sé muy bien Que hay Tendría que poderme investigar Pero bueno Yo subo el vídeo Luego los comentarios Por la mañana Y si la peña le interesa Pues vale Y ya entonces Me puedo investigar ese día Y no mucho más Espero que os haya gustado el vídeo Y ya no lo sé por si venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!